y otros municipios que están en peligro, alerta Pamplona, mire, este empresario cuestionado, inclusive señalado de tener nexos con el narcotráfico, alias El Beneco, le vamos a dar el nombre completo en una investigación que va a salir en los próximos días, porque este señor alias El Beneco, que ya ha sido mentado hace varios años en Norte de Santander, porque aparte de meterse en asuntos políticos colombianos, el señor está metido en la contratación pública colombiana, moda que tienen algunos empresarios venezolanos cercanos mucho a Diosdado Cabello, pues se volvieron contratistas o megas contratistas en diferentes partes del país, y Norte de Santander con este alias El Beneco, que está patrocinando candidatos en más de cinco municipios de Norte de Santander, entre ellos Pamplona y Toledo, por ejemplo, pero ya les cuento un poquito de Pamplona, porque estuvimos en la ciudad Mitrada el fin de semana, allá hay dos candidatos fuertes, que son, Klaus Faber Mogollón, cuestionado también por su paso en Popamplona, también actualmente pendiente de un fallo del Consejo Nacional Electoral, pero es el número uno de las encuestas y le sacó más de siete puntos al señor Jorge Rodríguez. El peligro de Jorge Rodríguez es que este señor está disputando desde la alcaldía con Klaus Faber Mogollón, aunque está de segundo a siete puntos, el peligro es que tiene detrás a este alias El Beneco, y con un río de plata, están moviéndose en los barrios más pobres del municipio de Pamplona. Lo grave de la situación, el que le está cayendo en la estantería a Jorge Rodríguez, que en los últimos días fue señalado de tener presuntamente el documento, imagínense, en la libreta militar, presuntamente es falsa, la de Jorge Rodríguez. Pero lo peor es este señor alias El Beneco, el punto de Pamplona es la punta del iceberg de lo que está pasando en Norte de Santander con este empresario cuestionado y ligado a negocios sucios, que es aporta en la campaña y luego se coge toda la contratación del municipio. Pues bien, le cuento una cosa a Jorge Rodríguez, su cercanía y sus escándalos con alias El Beneco, El Oscuro Beneco, pues lo tienen desplomado en sus aspiraciones. Y más aún, cuando estando a TV Cúcuta en Pamplona, dos candidatos de la lista de Jorge Rodríguez le renunciaron en la cara y no contentos con renunciarle, porque decían que no apoyaba, sino a unos amigos muy cercanos, los dos concejales que ven en pantalla andando en una rueda de prensa, pues prácticamente señalaron que el que manda en la campaña es Jorge Rodríguez, que el jefe del candidato Jorge Rodríguez es alias El Beneco. Y lo sentaron en Cúcuta a hablar con él y terminaron todos los que venían, los candidatos del consejo de Pamplona, vinieron a Cúcuta a una reunión con Diego González, que también tendrá que respondernos a nosotros. ¿Por quién está recibiendo plata alias El Beneco? ¿Qué intereses tiene El Beneco también en los patios? Porque este señor está repartiendo plata por varios municipios con el objetivo de apoderarse de la contratación de los mismos. Alerta a la Cancillería, alerta a los organismos internacionales, porque un extranjero se quiere robar las elecciones en varios municipios de Norte de Santander y se quiere agarrar la contratación de los mismos. Jorge Rodríguez, usted y los candidatos patrocinados por Arias El Beneco serán desnudados el próximo jueves en este programa de Cero Censura. Tiene uno que ser muy vendepatrias para, con el afán de ganar una elección en su municipio, le venda su municipio a un extranjero. Mire, me dijeron que el cierre de campaña de ese señor Jorge Rodríguez en Pamplona, Gabriel, fue por todo lo alto, que una millonada se votaron en músicos, tarimas, repartieron trago a diestra y siniestra, y también que hubo mucha gente siguiendo el cierre de este candidato. Mire que le salió el tiro por la culata porque sus escándalos con alias El Beneco lo desplomaron en las encuestas. Yo no soy admirador de Claus Fader Mogollón, aquí lo hemos criticado, pero es que venderle el municipio a un extranjero es ser uno sinvergüenza, señor Jorge Rodríguez, y tendrá que decirnos y poner la cara de cuál es la relación de este alias El Beneco con su campaña. Pero lo más grave de todo, de aquí cierro, atención, algunos candidatos, inclusive la alcaldía de Ocaña y otros, alcaldías de Toledo, por ejemplo, nos han dicho que esto se trata de un plan de varios empresarios venezolanos, todos a alerta, cercanos al cuestionado Diosdado Cabello, el hombre duro del régimen venezolano, es decir, miren lo delicado de la situación, Diosdado Cabello estaría patrocinando empresarios cuestionados para que se metan a Colombia a hacer política y a apoderarse de la contratación de varios municipios. Son varias personas las que nos aseguraron eso, ¿no? Que Diosdado estaba involucrado en estos aportes económicos que está haciendo este señor alias El Beneco, Gabriel. Alerta Pamplona, alerta Toledo, alerta a los patios, porque aquí sí no nos vamos a aguantar que venga un extranjero a hacer politiquería, comprar y vender votos presuntamente, y a apoderarse de la contratación pública de varios municipios, entre ellos Toledo. Alerta con ese tema, porque es muy delicado y es un tema ya que raya en la seguridad nacional. Alerta Pamplona. Y estos candidatos, incluyendo Diego González, nos tendrá que explicar qué es lo que pasa con ese Beneco. O es que le vendieron la patria a un hermano venezolano. No sean tan sinvergüenzas. Ponen la cara y responden sobre el tema. ¡Esto! 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 ¡Esto!